La vida en la clave de santidad Entender la vida en clave de santidad es poner en el centro de nuestra vida a Cristo, lo cual supone apertura y disponibilidad. Es un proceso de conversión y tengo que decir al final del año que yo creo que ha sido una bendición, una bendición del Señor para toda la familia Agustino Recoleta, no solo para los religiosos, también para nuestras hermanas contemplativas, para las congregaciones religiosas, para los laicos que lo han recibido con alegría, con gozo, y yo creo que es redescubrir el amor y la misericordia que el Señor nos tiene, la confianza que el Señor tiene con nosotros y que nos envía a anunciar el Evangelio. Por lo tanto no podemos menos que dar gracias al Señor por este año, pero no termina aquí, sino que nos seguimos, sigamos sintiendo que esta experiencia nos ayude a seguir sintiéndonos llamados a la santidad, a salir del conformismo, de la ambigüedad, de la indiferencia, de esta acomodación en que a veces nos sumimos y nos dejamos llevar por la rutina o por el cansancio. La santidad es como una chispa que enciende fuego dentro del corazón. Yo creo que así tenemos que continuar a lo largo de la vida. Si hablamos como Agustinos de tener un corazón inquieto, yo creo que como Recoletos tenemos que tenerlo bien encendido. Yo creo que ahí esto supone esta llamada a la santidad. San Juan Pablo II insistía en la fuerza pastoral que tiene la llamada a la santidad, porque es salir de este conformismo y es vivir con audacia el Evangelio. Yo creo que esta propuesta tenemos que hacerla al pueblo de Dios como una aportación, pero claro, al decirlo a los otros también nos compromete a nosotros. No podemos decir una cosa y nosotros hacer otra. Ser santo es ser coherente. Ser coherente con nuestra propia fe y también con lo que nosotros decimos y hacemos. Por eso que la clausura el día 12 de noviembre, domingo para todos, el 13 incluso en las comunidades, ojalá se entablara un diálogo y también fuéramos capaces de animarnos mutuamente a la santidad. La santidad no es algo individual, sino que tenemos que aprender a ver la santidad en un sentido colectivo. Que nuestras comunidades fueran más santas, serían más evangelizadoras, serían mucho más fraternas, es decir, serían más abiertas al Espíritu de Dios. Y esto yo creo que es lo que necesitamos en estos momentos para la revitalización de la orden, para el servicio de la Iglesia. Insisto en lo que nos dijo el Papa Francisco, que seamos profecía viviente de comunión. Yo creo que nuestra santidad tiene que ir por ahí. El que seamos una comunidad alegre, que vive, que está disponible, que trabaja con alegría. Yo creo que este es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Donde haya división, que sepamos nosotros que poner comunión en esta diversidad. A veces tenemos, nos cuesta mucho, tenemos la idea de que tiene que ser todo igual o uniformar todo. La diversidad es una riqueza. Y conseguir la unión en esta diversidad nos ayuda a todos a crecer, humana y espiritualmente. Y además nuestras obras tienen más fuerza, porque se ven desde diversas perspectivas. Ojalá entendiéramos todos, a raíz de este año, esta llamada a la santidad y desde una perspectiva de comunión. En la sociedad, en el mundo, con la gente con la que tratamos, con todos.